¿Qué mejor manera de disfrutar el fin de semana que descubriendo nuevos artistas y talentos de nuestra ciudad? Una ciudad que suena a rock, a pop, a reggae, a electrónica. Mejor dicho, todos los géneros musicales son protagonistas en esta Playlist. Hoy como siempre tenemos unos invitados de lujo que nos van a llevar en un viaje de sonidos porque la música es el destino. Así que bienvenidos, yo soy Juliana Gómez y esto es Playlist Medellín. ¿Qué tal amigos? Soy Kila Beatmaker y soy un productor de aquí de la ciudad de Medellín. Mezclo la música como electrónica con hip hop, con la música de nuestras raíces, afrocolombia, cumbia, elementos orgánicos. Y bueno, me he dedicado con esto hace más de 10 años. Tengo una banda que se llama Radio Caliente. Vengo desde G98 haciendo música, más de 20 años produciendo. Y ahora les voy a presentar dos videos, dos videos muy brutales de este primer álbum que saqué, que es un EP de 7 canciones, que se llama Fauna. La primera canción se llama Amanecer, que básicamente es un remix que le hice a Jaibanacus, un gran artista de la ciudad de Medellín, que mezcla también como la música chamánica, trascendental. Y decidimos hacer como este remix juntos y salió Amanecer para que lo chequen. Kila Beatmaker es DJ, productor musical, compositor y vocalista. Su EP Fauna, lanzado en 2019, es su debut como DJ productor de Global Best y Afrocolombian House. Amanecer hace parte de su último trabajo con el que ha traspasado fronteras. Miren B es una canción que fusiona en la música afrocolombiana con el Tech House. Y estos dos videos los grabamos en Cartago Valle, gracias a Bourbon Mindshare, que a manos de Camilo Morales se hizo un gran trabajo. Es un video que busca el arte como primera cosa, como primera expresión. Y obviamente la música tiene algo también de esa conexión que existe entre la naturaleza y la tecnología. Entonces creo que se hizo un trabajo muy bonito en este primer EP. Y bueno, chequenlo. El Kila mezcla las raíces tradicionales de la cumbia con sonidos tropicales y beats electrónicos modernos, dando origen al ritmo que ha puesto a bailar a extranjeros de todos los rincones y por supuesto a colombianos también. Como DJ ha realizado varias giras por diferentes países europeos como Finlandia, República Checa, España y Alemania. Bueno, esto fue todo. Qué bacano que se soñaran estos videos y nada, me pueden encontrar en todas las redes como arrobaKilaBeatmaker, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, Deezer. Entonces nada, buena energía y vamos con toda. Hilder, mil gracias por hacer parte de nuestra playlist. Bueno, y con el sabor del Kila Beatmaker nos vamos a este pequeño corte, pero ya volvemos.